Primero agradecerte porque nos habías dicho de que te sentías un poco mal, de que, bueno, siempre haciendo el aguante, eso es una genia. Pero mirá, mirá como vino, de punta en blanco. Maquillada. En 15 minutos me aprobó. Y tiene una cancha, ya tiene una cancha. Divina. Y estamos acá viendo, y yo ya lo estaba bardeando a Mr. NotiBlog. Ah, sí. Quiero que nos cuentes... ¿Qué pasa? No me había visto los pelos. No, estás impecable, como siempre. Yo quiero que nos cuentes vos, cómo te sentís vos, qué te generó esto... Me empiezan a escribir todos por Facebook. Ah, y saliste en NotiBlog. Pero yo, la verdad, no sabía nada. Cuando entro, veo como que yo dije un montón de cosas. Y yo digo, no me llamaron para hacerme la nota. Y me puse a hacer memoria y son cosas que yo dije acá, aparte de cosas jugando. Yo me acuerdo que una vez contábamos anécdotas y jugábamos con que yo me tomaba el mate y yo les dije, no, antes que mate prefiero leche. Y ahí lo pusieron como que algo que yo dije, lo sacaron de contexto, como haciéndome quedar mal, así que bueno, nada. A vos, por lo general, cuando te suben una nota a algún medio, se te comunica, o te consulta. Sí, igual hay un medio de la plata de cuarta que también me saca notas todo el tiempo, vinculándome con políticos que ni conozco. ¿Qué medio se puede decir? Sí, agencia nova, de cuarta, me saca notas, o sea, no lo conozco al tipo. No es la primera vez que te pasó algo así. No, siempre, todos los meses me saco una nota distinta pegándome, diciéndome que yo o me acuesto con tal político por un contrato, que ese contrato yo no lo tengo. O sea, si vos vas y averiguás, no tengo ningún contrato de ese nombre. Después dicen que yo me veo en Puerto Madero con otra persona. Estoy todo el tiempo con mi chico, duermo con mi chico, me levanto con mi chico, me llevo a trabajar, voy al gimnasio con él. O sea, no hay chance. Sí, sí, hay calupcias injurias de parte de varios medios. O sea, pero es algo que, no sé, me parece que pasa seguido, ¿no? Sí, no, o sea, me llama la atención porque es un medio que, o sea, no me conoce. Digo, por estar expuesta, por estar expuesta, se inventan siempre cosas de la gente que es famosa. Pero igual no soy famosa, eso es lo que me llama la atención, o sea. Mi pregunta es, ¿vos conocías ya la página Notiblog? ¿Conocías el foro? Sí, conocía, sí. Exactamente, bien. Bien, entonces, ¿quién, digamos, particularmente, quién te pudo llegar a avisar que esa nota estaba...? No, como viste a varios seguidores en Facebook que me avisan, que compran la revista, todo. O sea, las revistas que salgo, van viendo las notas mías y me empezaron a llegar, yo ni sabía. Me empezaron a llegar, así que, bueno, nada. ¿Y qué sentiste cuando viste esto? Te indignaste, ¿viste? Dijiste, ¿pero cómo puede ser? Claro, me sorprendió, porque digo, ¿todo esto...? ¿Cuándo lo dije? Después, haciendo memoria, me acordé que lo dije con ustedes, y muchas cosas en joda. Ahí, justo Nico, mi chico, trajo la revista que salí yo, el sensacional de esta semana. Hola, Nico, ¿cómo estás? Si la quieren comprar... Al fin lo conocimos a Nico. Conocimos a Nico. Lo conocimos a Nico. Ya lo tenemos que sentar, ya se va a sentar acá, Nico, a hablar con nosotros alguna vez. Sí, ¿cómo que no? Sí, sí, sí. Acá no zafa a nadie, ¿eh? Otra cosa que quiero aclarar, el diario es Agencia Nova, ese no sé qué es, porque no existe, aparte, es cuarta. Decía, un amigo mío escribe defendiéndome, me comenta, me dice, Pau, ¿no sabes? Escribí defendiéndote y cuando vuelvo a entrar lo borraron, me dice. Claro, sí, 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 sí. O sea, que vinimos también a hacer un descargo acá contra otro medio, ¿no? Pero sí, pero no puede pasar estas cosas, no debería pasar. En la última, pusieron que yo cuando recién me levanto me parezco un jugador de fútbol. Sí, primero, no sé cuándo me ven recién levantada y mi chico me dice que me prefiere saliendo de la ducha así sin pintura que con maquillaje. La mujer sin pintura. A mi chico le gusta más como soy sin maquillaje. A mí también, yo soy más de la mujer sin pintura. Ahí está la revista, ahí se le pone a la gente para el Ustream, se ve perfecto. Ahí va. Y contame, Pau. Qué fotito, ¿eh? Qué fotito. Y contame, Pau, digamos. Con otra chica, Andy, que fue en La Amante de Farinia, hicimos la producción juntas. La Amante de Farinia. La Amante de Farinia. Ni más, ni nada más, ni nada más. Ah, quiero agradecer también, antes que me olvide, al gimnasio La Cochera. Dale. ¿Es una cochera? No. No, se llama así. Se llama así. Seguramente se ha iniciado como cochera. Claro, claro, debería haber sido una cochera y le pusieron por la máquina. Y a El Solarium Caribbean Sun, que siempre... Caribbean Sun, hemos pasado por Caribbean Sun. Siempre me bronceo. Ahí en 12. Sí, porque siempre me dicen, oh, me olvido de agradecer, así que bueno. Le mandamos un beso grande también. A todos nos han bronceado alguna vez. ¿Quién no ha metido un fechín? Y a María Doménica, que es la persona que te viste, ¿no? La ropa interior. La ropa interior. Decime, Pau, y cuando vos, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Cuando sucede algo como esto, con lo que sucede cuando te... Vos lo charlas con tu representante, como para ver si él fue comunicado o... Claro, sí, no, no, no sabía nada. Yo le pregunté si sabía algo, me dijo que no sabía nada. Porque acá estábamos diciendo, por ejemplo, que además de las fotos que suben y lo que ponen, suben también el video de uno de los capítulos tuyos de Playboy, de lo que vos haces con Nino Dolce. Y digo, eso es una cosa privada, digamos, porque de última, vos contratás el servicio de Playboy para poder ver ciertas cosas y lo suben haciendo más. Están como, están exponiendo como tu imagen. Eso no me quejo porque, bueno, hoy en día como que ya tenés que saber que lo que grabás o las fotos que sacás no tienen dueño, ¿viste? Ya está. Con las redes sociales, o sea, yo grabé para Playboy, sé que sale en televisión, soy consciente de todo, de que también lo pueden bajar, llevarlo a YouTube, pero, bueno, eso no es lo que más me molesta, o sea, lo que más molesta fue que hayan puesto cosas como que yo les dije a ellos. ¿Vas a iniciar alguna acción o vas a hacer algo? ¿Pensaste todavía? ¿No pensaste en nada? ¿Lo tenés que hablar con tu representante? Lo tengo que hablar. Yo digo, ¿no? Porque robaron algo, me parece lo más prudente. A ver, digo, por un lado, si tomamos el vaso medio lleno de esto, en parte te sirve, porque es una cuestión también de demostrarte y de que la gente te conozca, ya que hay que reconocer que NotiBlog es una página que se visita muchísimo. Es que yo no digo que no lo pongan en NotiBlog, pero que se le informe primero, digamos, y que saquen la fuente, porque también hay que defender este programa, me parece a mí. La nota, si te pones a leerla, es graciosa, es hot, o sea, como prensa puede servir. Lo que sí, lo que me molestó fue que le hayan sacado algo a ustedes que más que yo lo hago siempre en Joda, bueno, los que escuchan este programa saben como es el contexto. Vos sos de acá, sos una plumera más, sos la plumera famosa que tenemos. Así que, nada, eso, que les hayan sacado la nota a ustedes, que son amigos. A parte de acá uno lo viene a hacer de una manera más descontracturada, ¿no? Algo como para venir a reírte entre nosotros y te lo ponen ahí. Sí, la verdad que molesta, a nosotros también nos molestó. Sí, nos sorprendimos. Primero, lo primero que nos pasó fue preguntarle a ella a ver si esto estaba arreglado, pero no, aparentemente fue así, surgió de la nada, lo tomaron y la subieron a NotiBlog. Bueno, ya sos parte de este catálogo de Chicas NotiBlog. Entonces, confirmamos que robaron la nota, o sea, hurtaron y que no le avisaron. Lo que pasa es que hay partes claves, ponele, bueno, ahora no me acuerdo bien, pero la parte del mate, me acuerdo patente que fue algo que hablamos con ustedes en Joda. Claro, no puede ser que en otro lugar lo hayas dicho también, como alguna frase armada y que haya aparecido. No, no, eso lo conté acá. Estuvo sacado de acá, estaba sacado de acá. Listo, entonces ya está, lo confirmamos. Confirmado. Pero aparte hay frases de ella que se nota que son sacadas de acá y descontextualizadas, ¿no? Es como dice ella, capaz que estamos, acá surge hacer, porque Mati... Bueno, el whisky lo dije acá, o sea, en una nota digo que tomó whisky. Y por ahí Mati acá le surge hacer una, no sé, una personificación de que todos se pongan en papeles y claro, Pau como no tiene drama se presta a hacerlo, pero acá lo sacaron y lo pusieron como que fuese ella hablando. Entonces, no va, ¿no? Esas cosas son las cosas que nos molestan a los tipos que somos profesionales, ¿no, Marquitos? Y que nos encargamos de esto que es... Los medios. Los medios. Con esa carita petera y tetas turquera. Claro, encima le metieron... Es un poco guarango la persona, el escritor, digamos. Esta página, perdón, yo desconozco. Esta página es una... Yo no sé que es guarango, pero ofender no me ofende, o sea, ¿quién no lo hace? El que no lo hace, bueno, lo van a dejar. Es una página conocida, o sea, es algo grande, importante, no lo desconozco. Sí, o sea, es una página que se visita, se visita. La hemos visitado todos en algún momento y se visita. Pero bueno, yo qué sé, capaz que por... Viste cuando vos te querés, está subido en... Lo que está buena de la página es que vos tenés todo catalogado, ¿no? A la derecha. Claro, de todos los dos. Conras, se lo sabe, Conras, se lo sabe de memoria. De la A a la Z, de la A a la Z vos tenés, no sé. Y por orden alfabético. Claro, por orden alfabético. De Zaira Nada. Cecilia Boneri, Cecilia Avedo, Celeste Mulega, Celeste Savic, Celina Rucci. Igual la nota me divirtió a todos, o sea, el único problema es que les hayan robado la información a ustedes, nada más. Y aparte que estaría muy en el último a llamarte y que te hagan una nota bien, ¿no? Profesional. Igual que en el caso de la agencia de Nueva York, cada vez que entro, ponele una mentira distinta, me arman una historia con cada político que algunos los conozco de vista y otros ni idea quiénes son y siempre me arman historias nuevas. Y yo digo, ¿qué les cuesta ya que tanto inventan? Me pusieron que yo trabajo en lugares que, o sea, vas a averiguar y sabes que no trabajo ahí. ¿Qué les cuesta llamar? Y de última preguntarme. Claro, porque una cosa es robar yo que sé alguna foto. Claro, puedo decir que esto es lo más sano. Lo más sano que te pudieron haber hecho es lo más de lo que está haciendo. Pero lo que está haciendo es otro medio ya es incriminarte o poner tu situación. Eso sí es la luna. No, aparte te pueden poner. Igualmente la misma gente que lo lee, ya sabe que me gusta. Es mentira si hay gente que me rodea todo el tiempo que me dice esto que dicen es mentira porque te das cuenta. Sí, pero la gente no lo sabe. O sea, la gente que te rodea sí, pero la gente en general generalmente cree lo que está establecido en una página de internet. Si yo entro hoy a NotiBlog y veo una foto tuya y toda la información, ¿por qué no voy a creer que es verdad? Claro, claro, sí. Pero bueno. Así que bueno, bueno. Ya le declaramos la guerra igual. Ya le declaramos la guerra. Antes de que vinimos ya. Estoy leyendo la nota. Y es más, si te llega a llamar Mr. NotiBlog, deciles, bueno, si vos querés darle una nota. No, la mejor, sí, la mejor. El tema es que llamen, que no hay problema. Aparte, mi representante tiene el teléfono por todos lados, lo conocen todos. Me han llamado miles de veces para hacer notas y la mejor, sí. Nunca tuviste inconvenientes, nunca tuvo inconvenientes con nosotros. Siempre que la llamábamos estuvo predispuesta a venir con la mejor onda. De hecho, hoy que se sintió un poco mal, vino de todas formas a hacer el aguante. Nos sorprendió, podríamos decir que nos sorprendió. Así que no sirve. No la esperábamos. A ver, no sirve de nada que le saques notas o en el caso de este medio o de otro medio que la incriminan y le inventan cosas. Si es una persona que vos le levantás el tubo, la llamás y está ahí con la mejor onda, ¿no? Entonces, no sirve, ¿viste? Cuando no conocen a las personas y te toman así, es como prejuzgar, ¿viste? El prejuzgar a las personas es algo que por lo menos los medios profesionales no lo deberían tener. Pero bueno, lamentablemente hay de estos tipos en todos lados, Pauli. Ya está, chicos, tema cerrado, se terminó. Ya está, tema cerrado, claro. Y ahora, Paula, ¿y qué es tu vida? La gente está re contenta con las notas de acá, ¿eh? Dicen que la radio es muy copada. Bien. Y bueno, ¿sabes la cantidad de Ustream que sumamos cada vez que venís? Ni te cuento. Podemos decir que las notas dieron que hablar. Vieron que hablar las notas. Sí, tengo muchos amigos que las han visto que me sorprendieron. Che, escuché que dijiste tal cosa y se mataban de risa, así. Así que bueno. Está bueno eso. ¿Cómo es el noviazgo? Con Paula Castillo. Mirá, tendrán que sentar. Que pase, que pase el muchacho. Yo le solo. ¿Cómo es la relación, bro? Es decir, ¿cómo es el sensacional? Ahí yo aclaro que soy muy exigente con el tema sexo. Le pido dos veces por día. Acá dice, quiero sexo dos veces por día, si no me pongo de mal humor. Es verdad. Si no cumple, me deja de gustar. ¿Lo comprobó? Frase de Paula Castillo. ¿Esto es real? Hasta ahora me cumple en todo. Sí, acá me asienten. ¿Es picante en la intimidad a la señorita Castillo o no? ¿Es picante en la intimidad a la señorita Castillo? Sí, me tiran del otro lado de la pecera. Un día lo tendríamos que sentar acá. Sí, sí, sí. Ese muchachito tiene que venir acá y sentárselo. Hoy estamos cortados de tiempo porque es para aprovecharlo y meterle un buen ratito de charla. Pero me gusta. Ya me cayó simpático. Lo miro del otro lado y me cayó simpático. Tiene cara de simpático. Yo soy media caprichosa. O sea, yo estoy ahora y digo, quiero ya, subíte al auto y dame ya, me tiene que dar. Porque si me dice que no me enojo, lo dejo en su casa y me vuelvo a mi casa. ¿Le puede seguir el ritmo acá? ¿Cómo se llama? Nico. Nico. ¿Le seguís el ritmo? Claramente, sí. Bien. Sí, si no, no estaría acá. No, está bien. Sí, barra, 10 puntos. Bien. No se puede ser celoso, ¿no? Siendo el chico de Paula Castillo o... Ay, se agarra la cara. No, lo que pasa es que, ponele, es re celoso, pero yo no le doy motivos. La vez pasada hice, me causa mucha gracia esto, ¿no? Ponele, hice una foto en Puerto Madero, fue el bambino, me saqué una foto con el bambino y abajo todos comentaban, uy, el bambino te dio, no sé qué, otras cosas así. Y él estaba conmigo, o sea, él me llevó, me fue a buscar, todo, así que no, no tiene motivos. Pero un poco de celo está bueno. No la dejas sola aquí para ir al supermercado. No la dejas sola aquí para ir al supermercado. Pero un poco de celos está bueno. Yo quiero saber qué se siente ir caminando de la mano con Paula Castillo, ¿no? Es una barbaridad, como suena, es una barbaridad. Ahí está, ahí está, ahí está. Y que te la miren todos, por ejemplo. Al principio se quería pelear con todos, pero ahora ya está. Ah, sí. Hay que tomárselo con calma. Bien, bien. Se va curtiendo. Sabes que a mí no viene a pasar lo mismo. Ah, está, está, está. Todo, yo lo tenía que frear, lo tenía que agarrar, porque no, no. Lo que pasa es que yo no me doy cuenta, yo soy recoleada, por ahí voy caminando en mi mundo, hablo, le voy contando historias, todo. Y él me dice, uy, mirá cómo se dan vuelta y te miran eso, es que esto, es que el otro. Y yo no me doy cuenta, pero bueno, ya se acostumbró. Claro, vos ya estás acostumbrada, estás curtida y te le das pelotas. No, es que yo. Vos tenés ojos para él. Sí, ahora sí. Ahí te tiré una punta. Marilov dice diosa total. Ah, esa para Marilov. Esa para Marilov. Creo que está entrenando full, ¿no? Está como más. ¿Qué la estás mirando a Marilov? No, vi en las espasas del inicio. Yo en los estudios noté como una relación, una piel medio lésbica, una relación entre Paula Castillo y Marilov. Como que se quieren, se quieren mucho, les gustan. A una le gusta la otra, a la otra le gusta la otra. La vez pasé en el inicio, vi una foto y dije, epa, está linda esta chica. Epa, Marilov. Pero bueno, ustedes ya saben que yo chicas por ahora no... No, todavía. Dijo todavía, yo no sé. Y digo, no, no me quiero ir, pero ¿y en un compartido con el chico tampoco? Eso se puede ayudar a charlar. ¿Vos, Paula, sos celosa también? Yo soy re celosa. Se puede ser celoso, como hombre, ¿no? Se puede ser celoso también de una mujer, de ver a tu chica con una mujer. ¡Eh, muy difícil! ¡Me gustó! Estoy hablando de algo que dijo Paula Castillo, si no me equivoco, una de las últimas notas que dio, acá en el tema de la fantasía en el gimnasio. Sí. ¿Y ustedes van juntos al gimnasio? Sí. Ah, mirá, tira sonrisitas, es un picarón, es un picarón. Si cuento algunas cosas, ¿con qué cara vamos después al gimnasio? No, y aparte después lo fue como tu blog, ¿viste? Claro, claro, no. Ya con las caritas de los dos me dijeron mucho. No me cumplió la fantasía en el gimnasio, eso quiero quedar claro que no. No, pero cada tanto, disimuladamente, sin que nadie mire, yo paso y hago un toquete. Una tocadita. Y se pone nervioso y me dice, basta, Paula, basta. Una volteadita. Él me frena, ¿viste? Pero bueno, yo no me puedo resistir a veces como que... Me encanta, quiero tenerlo a Nico sentado acá con Pau, los dos, hablando porque es un personaje para escribirlo. Por ahí voy caminando, hago que agarro agua y se me escapa una mano, ¿viste? ¡Epa! Se pone nervioso, se pone colorado. Y es todo un tema hacer el chico de una modelo. A ver, vamos a la realidad, si es una modelo... Yo te digo, la verdad, yo no sé si podría. Es todo un asunto ahí. La vez pasada, él estaba haciendo bíceps y yo hice como que se me cayó una pesa y, bueno, la apoyadita. Ahí se dio cuenta, ¿no? Se está poniendo rojo. Se me va poniendo el celular. Ya se quiere ir, ya se quiere ir. Bueno, el problema es cuando volvemos al gimnasio. Ahí sí. Vuelven con todo. Vuelven con las energías a full. Así, sin bañarse, sin bañarse. No, no, no. En la ducha. Batido de proteína y sexo en la ducha. En la ducha. Con todo, sí. Chivadito, así como... Claro, chivado. Está bueno eso. Ah, parece que hay cara de simpático. Vuelven con loco, Pau. Lo bueno, loco. Bueno, ya lo vamos a tener... Me va a matar, encima, re tímido. Ya lo vamos a tener a Nico sentado acá. Vamos a ver si podemos arreglar para un día que vengas más temprano, Pau. Vamos a hacer que pierda la timidez. Que vengas de temprano, ponedlo a las 10 o... Dale, sí, el viernes que viene, si quieren, vengo de tempranito. Me encanta. Vos sabés que estás invitada a estos estudios. Cuando quieras. Aclarado el tema del NotiBlog, seguimos calientes. Eso no quiere decir que no estemos calientes. Seguimos calientes de todas formas. No, vamos que hoy es viernes con lluvia, así que haz full. Hoy es viernes, hay que levantar... La lluvia como que motiva más, ¿no? Para todo. Para todo. Para todo. Y hablar. Ahora poned NotiBlog, la lluvia motiva más. Te encanta la lluvia, Nico, te encanta la lluvia. Sí, sí. Cucharita, hay que cuchariar. Escuchame, bajó 15 grados bajo la temperatura. Ahí está. Está 15 grados a esa hora. Ya está, escuchame una cosa. Está fresquito, está lindo para el calor corporal. Bueno, estamos llegando ya a los últimos cuatro minutos del programa. Vamos a despedirla y agradecerle a Pau que vino acá a aclarar las cosas y hacer el aguante. Como siempre, ella es una plumera. Gracias a ustedes porque como que en este espacio me descargo, ¿viste? Así que vos acá venís. Te sentís cómoda, eso es lo importante. Es tu casa, es tu casa. Acá, escuchame, Paula Castillo es nuestra. Paula Castillo es nuestra, papá. O sea, es de Nico, es de Nico. Pero en el programa es nuestra, de los medios es nuestra. ¿Escuchaste? Quiero agradecerle a... Bueno, Nico, gracias también por venir a hacer la vuelta. La trajiste vos. La levantaste, la convenciste. A la fuerza. Le dijiste, dale, andá con los... Él manejó. Él me dijo, vamos, vamos, Pau, que son re una onda los chicos. Bien. ¿Escuchás el programa? ¿Te gusta alguna vez? ¿Te pareció algo que fue desubicado o algo así? Vos sabés que siempre acá es todo un acting, ¿no? Para esta gente de Notiló, por ejemplo, que sacan de contas las cosas. Acá hacemos un acting. Pero bueno, me encanta, lo quiero. Lo quiero acá sentado. Quiero agradecer a la gente que estuvo hoy con nosotros. Al señor Cristian Ferrando en la música. Estuvo la señorita Lugi. El señor Conrado que vino a hacer el aguante. Para cuando quieran, yo estoy acá. Cuando lo necesiten. Lugi y Conrado que fueron mis ayudantes. Los compañeros. Los compañeros. Mis colegas que me dieron una mano increíble. Porque la verdad que solo no la remaba. A la señorita Paula Castillo. La modelo increíble, la diosa que tiene el programa. A Marquitos en las perillas, como veis, Mati, ahí perillando y acatando todo lo que se le pide de este lado. Lo volvemos loco. Y principalmente a vos que estás del otro lado escuchando el programa. Gracias por escucharnos. Queda abierto. Te cuento que estamos sorteando un lechón. Y vos sabés que... Un lechón. A vos que me has contado que te encanta comer. Para fin de año. Para fin de año. Y no llama la gente. Te sentamos acá. Nico, llamá. Nico, llamá y te ganás un lechón. El viernes que viene llamá. Te dice el boludo, decida otro nombre. De última vez. De decir Nico. Quiero lechón. O sos Nico y llamá. Y te ganás un lechón. Y te ganás un lechón. Bueno, así que... El próximo viernes uno y uno. Mirá, está ganando. Está ganando. ¿Cómo se llama? Carlos de Puntalara. Carlos de Puntalara está ganando el lechón. Sí, está complicado el camino a Puntalara ahora. Lo están arreglando. Está medio roto. Pero hasta ahora es el único ganador. Mirá, se lo llevo a la casa, Carlos. Un grande. Llamó por teléfono. En moto. Bueno, y gracias a vos que estás del otro lado. Te esperamos como todos los viernes, ya sabés, en Keops FM. Desde las 22 hasta las 24. Acá está haciendo un gesto. Me están pidiendo que toque... Pará, porque le vamos a contar a Paula que hoy tenemos un cierre de programas que es especial. Es especial, porque están llegando a las 12. Generalmente, claro, vamos a hacer una introducción. Generalmente, en realidad, yo no sé si no es una obligación para todas las radios, digamos, que se emiten. A las 12 de la noche, a las 12 de la noche, tienen que hacer el himno nacional. Tienen que poner el himno nacional argentino. Pero este es un himno especial. A mí me gusta más. A mí me gusta, me gusta mucho. Es un himno... ¿A quién podríamos decir? No sé, no se me ocurre. Pero bueno. Es un himno... Tranquilo, ¿eh? Estamos a 23 y 59, así que... ¿Qué tocás eso? ¿Cómo se llama? Armónica. Toco este aparatito, pero no toco, en realidad. Soy malísimo. Me la tocas un poco la... Pará, vamos, claro. Está aprendiendo. Estás aprendiendo, ¿no? Y vamos a hacer la primera demostración. Al aire. Se presenta por primera vez. Claro, se presenta por primera vez. Con un parrafito de himno para cerrar. Me dijeron que hay que apoyar bien los labios, si no suena mal a la armónica. Tenés que tener muy buena capacidad de... Viste que yo... Tenés que ser muy delicado. Me intimida, Paula. Me habla así, me intimida. Sácamela, Nico. Sácamela, Nico. Sácamela del aire. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Besos para todos. Besos. ¡Sácamela!